muy buena gente que tal como estáis ya tenéis por aquí en el corazón de bosque y en esta ocasión vamos a hacer una revisión a los caballeros de la muerte empezando por la especialización de scarcha y antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño inciso y es que como sabéis pues yo no juego caballero de la muerte y en la última expansión pues la verdad es que con él con lo que implicaba el dedicarte a una sola especialización en clase pues mucho menos tiempo me ha dado para dedicarla al caballero de la muerte no obstante tengo que decir que lo que he probado me gusta y me gusta bastante porque en general el caballero de la muerte no ha cambiado mucho y aquellas especializaciones clases que realmente no hayan cambiado demasiado pues las veo un poquito más sólidas de cara a la próxima expansión bueno dicho esto la primera duda que suele tener la gente o que me planteáis es el tema de si poder jugar con un arma de dos manos o jugar con dos armas de una mano vale actualmente no hay mucha diferencia en lo que a dps y el resultado respecta así que es verdad que el jugar con un arma de dos manos o con dos armas de una mano puede estar más dirigido a jugar con una serie de talentos a jugar con una curia determinada que os pueda favorecer mejor en lo que es la will que estéis tratando también jugar con dos armas nos va a favorecer el tema de la forja de runas de tal forma que podemos tener dos forjas en dos forjas a la vez vamos una en cada una de las armas entraremos más en detalle en el tema las forjas porque sí que han incluido algunas opciones adicionales pero bueno en general tengo que decir que no hay mucha diferencia de dps eso es bueno porque no obstante los aquellos jugadores que quieran profundizar un poquito más el aspecto y exprimir al máximo el dps hasta el último decimal pues sí de nuevo sistema de elegir entre un arma dos manos o dos armas de una mano no obstante por la general vamos a establecer unas premisas que nos sirvan de punto de partida para decir cuándo es mejor un arma de dos manos o dos armas de una mano no obstante esto no es blanco y negro sino que hay una escala de grises y es posible pues hacer una serie de mix entre llevar un arma de dos manos o llevar dos armas de una mano y bueno y complementarlo con algún tipo de talento alguna habilidad de curia ya lo veremos más en detenimiento a lo largo del vídeo y ya entenderéis un poco por qué estoy diciendo esto vale que no es blanco y negro sino que es más bien una escala de grises venga por la general podemos decir que renta más utilizar un arma de dos manos cuando nos vamos a focalizar en daño físico que por la general va a ser un daño más constante a lo largo de todo el encuentro sin embargo cada uno de nuestros golpes al tener un arma de dos manos va a ser más potente aunque eso sí yo os tengo que avisar pues va a ser una build un poquito más lenta quizás podríamos decir que de partida está más enfocada a situaciones de single target e incluso a pvp en ese caso pues no dependeréis tanto del aliento de sin dragosa de tenerlo disponible y tal y bueno pues podéis hacer presión más constante con esto de que sea daño físico primordialmente me estoy refiriendo a que podéis ir utilizando sucesivamente muchos asolares con golpes muy fuertes y con el talento desintegración de tal forma que bueno tenéis esas posibles ventanas de burst a efectos por ejemplo de pvp y también a efectos de pvp no obstante también hay que decir que el tema de la solar lo han modificado un poco y hace que también esta build de desintegración sea viable con armas de una mano con dos armas de una mano no obstante no olvidéis que al tener una única arma pues solamente vais a poder tener activa una forza de una no voy a entrar en el tema de la posibilidad de ir cambiando de armas sobre todo efectos de pvp vale porque sí que es verdad que actualmente hay pues mucho debate entre tanto se va a poder cambiar mientras estás en combate tal forma que las acumulaciones de cuchilla de hielo se pueden mantener y en ese momento cambiar a un arma de dos manos para hacer grandes ventanas de asolar con el talento desintegración no voy a entrar ahí porque yo creo que el óptimo del diseño de la clase sería el que no tengas tampoco mucho beneficio por esa técnica tan avanzada vale o de jugadores más avanzados obviamente un principiante no se va a meter a temas de cambiar de armas y tal también puede derivar en situaciones un poco pues extremas no porque te puede incluso requerir el tener pues cuatro armas o cinco armas con diferentes forjas de runas para cada situación y se puede ir un poquito de madre porque ya vais a ver que existen pues bastantes más forjas bastante más runas para aplicar a vuestras armas y las combinaciones pues pueden ser bastante variadas y en aras de conseguir el máximo beneficio en entornos principalmente pvp pues es posible que os auto exijáis tener varias armas con varias combinaciones de runas de forjas de runas y bueno puede ser esto un desmadre vale no voy a entrar en eso pero que sepáis que se está barajando esa posibilidad y que bueno si soy jugadores ya avanzados de caballero de la muerte podéis o os invito a que os intereses un poquito por esa por ese tipo de debate bueno pasando ya a la posibilidad de utilizar dos armas de una mano para qué situaciones en teoría sería la mejor pues lo mejor sería utilizar estas armas de una mano cuando nos vamos a focalizar principalmente en daño de escarcha estando por lo tanto más orientado a la build del aliento de sindragosa es un daño más en burs vale más en un momento concreto meter todo el dps posible no obstante pues sí que vais a beneficiaros de autoataques más rápidos de bueno posibilidad de acumular y destaquear cualquier tipo de mecánica que tengáis ya bien por talentos ya bien por habilidad de curia ya bien por la forja de runas más rápidamente al tener dos armas y bueno derivado de que está más focalizada en el daño de escarcha pues quizás sería mejor para entornos de aoe de míticas plus y bueno pues nada más que decir que vais a tener dos forjas de runa no obstante también os han incluido una pasiva al respecto vale para que podáis vosotros ya decidir que llevar algo que no de todas maneras ya os digo que la diferencia de ps no es tanta tenéis la pasiva poder de los baldíos helados mientras empuñas dos armas a solar y golpe de escarcha también golpean con tu mano izquierda y cada arma puede tener un encantamiento de forja de runas vale quiero decir esto que no perdéis el daño de a solar y de golpe de escarcha por tener las dos las dos armas que no va a hacer daño solamente con vuestra arma principal vamos y después el segundo párrafo es relativo a armas de dos manos empuñar un arma de dos manos aumenta el daño de a solar en un 35% y aumenta la probabilidad de que los golpes críticos de tus ataques automáticos que otorguen máquina de matar vale máquina de matar es la probabilidad de otorgarte con los críticos de tus autoataques una solar que haga además daño de escarcha vale eso también lo han incluido de tal forma que retomando un poquito el tema de las de las armas de una mano de utilizar dos armas de una mano que era bueno en entornos de los que había daño de escarcha por esta introducción de el daño de escarcha dentro de los proc de máquina de matar no va a ser tan malo llevar con dos armas de una mano el desintegración vale ya veis que la cosa se puede complicar un poco bueno en definitiva es que no hay una gran diferencia vale es lo bueno este sistema que lo han equilibrado más o menos bien de tal forma que si tienes prioridad por el juego de una de estas dos opciones no vas a resultar muy perjudicado respecto de aquellos jugadores que sí que quieren apurar que sí que quieren afinar sacar hasta el último decimal de dps y maximizar pues su personaje vamos pero al límite vale así que bueno pues tenéis una cierta libertad para hacer un poquito lo que queráis y que es verdad que a mí me gusta más la build está de desintegración y un arma de dos manos con fuertes golpes de asolar porque está más integrada en lo que es vamos a ver vuestra pasiva la potenciación rúnica vale con cada punto de poder rúnico que gastas obtienes un obtienes un 2% de probabilidad de obtener al instante una runa bueno pues porque digo esto porque digo que está más enfocada a esta pasiva y en general a la mejor gestión de tus dos recursos las runas y el poder único ya sabéis bueno que como caballos de la muerte tenéis estos dos recursos cada habilidad que consume runas os dará poder único y entre tanto estáis consumiendo poder único estáis generando runas las runas se regeneran al ritmo de 3 cada 7 segundos de tal forma que siempre que estáis por encima de tres runas realmente estáis desaprovecha desaprovechando regeneración de runas porque no estáis aprovechando la posibilidad de que hasta tres runas estuviesen regenerando en esa ventana de un cierto número de segundos que creo que escala obviamente con la celeridad cuantas más celeridad pues más fluidez en ese tema de la rotación cada runa os otorga en 10 puntos de poder único y bueno pues está en está integrada esa build dentro de esta pasiva porque potencia o favorece en cierto modo un estilo de juego que se llama el weaving vale tenéis este estilo de juego que supone el ir alternando entre habilidades que consumen poder único y habilidades que consumen runas y después un estilo más de burs o de agotar un único recurso que sería el estilo de aliento sin dragosa en esas fases en las que agotáis todos vuestros recursos o exprimirse al máximo un recurso espameando ciertas habilidades y que es verdad que vais a tener más downtime en quiero decir vais a tardar más en recuperar el ritmo natural del combate que estáis manteniendo con el talento desintegración y con el estilo de juego de weaving entre consumir runas consumir poder único es más estable y otorga un daño más constante a largo plazo sin grandes picos y con una mayor fluidez el ir alternando sucesivamente entre asolares y golpes de escarcha de acuerdo siempre manteniendo más o menos a mitad de poder único a poder ser aunque hay muchas veces que generamos mucho poder único y en torno a dos tres como mucho cuatro runas cuando ya tengáis cuatro runas tenéis que consumirlas porque ya os digo que estáis desaprovechando regeneración de runas por eso a mí me gusta más las build estrictas de un arma de dos manos porque favorecen más este daño constante aunque sí que es verdad que individualmente por cada golpe es un daño mucho más potente y podéis hacer ventanas muy grandes habilidades de daño de asolar básicamente pues con armas de una mano estaría potenciando el daño de asolar sería una de vuestras principales habilidades de daño con armas de una mano con dos armas de una mano estaría potenciando un poco más el daño de lo que es la ventana de aliento de sin dragosa y bueno pues eso es un poquito lo que he investigado en cuanto a este tema vale si tenéis cualquier duda me preguntáis porque entiendo que es algo quizás un poco complicado de explicar si no tenéis alguna idea de lo que es el cabello de la muerte cabello de la muerte escarcha en este caso y obviamente ya partid del aviso que os he hecho al principio del vídeo vale que yo he tenido que investigar para esto porque el cabello de la muerte no es mi aspect principal ni es una clase que juegue mucho y bueno pues puedo tener mis errores y os agradezco que os corrijáis en la ventana de comentarios vale en cualquier caso espero que esta aclaración os haya servido sobre ese tema vamos a pasar ya a lo que es análisis de las habilidades de los talentos de las curias de los conductos y de los legendarios que es pues la materia principal del vídeo y nos hemos extendido bastante en esta primera parte no obstante quería hacerla al principio porque así se va a entender mucho mejor cuando hablemos de las build ya sabemos a lo que vamos a ver y ya sabemos si bueno pues si potenciamos el daño de escarcha tiene más posibilidades con armas de dos manos pero bueno armas de una mano perdón dos armas de una mano pero bueno realmente os digo que esto es una escala de grises no es blanco y negro y según han definido al caballero de la muerte sí que tenéis bastantes posibilidades en el libro hechizos tenéis tres pestañas relevantes una general que habla de raciales de habilidades genéticas en la cual no vamos a entrar perdón otra propia del caballero de la muerte cualquiera que sea vuestra especie vais a tener estas habilidades y otra pestaña propia de la especialización en la que se incluyen exclusivamente habilidades propias del caballero de la muerte en la especialización de escarcha que es la que nos importa ahora mismo bueno habilidades vamos a ir viendo cada una de ellas os han otorgado bastante utilidad y utilidad realmente práctica muy buena así que espero que os sea sea grato no todo esto que vamos a comentar bueno tenemos por aquí la atracción letal para traer algún tipo de enemigo va a ser especialmente útil con un legendario y también combinado con la curia de los necroseñores y especialmente yo creo que en entornos pvp puede ser muy muy molesto esa will que a continuación o después vamos a ir tratando mantenéis como utilidad el avance de la muerte con 45 segundos de reutilización tenéis aquí las cadenas de hielo que consume una runa a efectos de control pues viene muy bien vale y de pvp ni te cuento va y bueno pues esta yo creo que no era común a los caballeros de la muerte creo que os la han introducido ahora nueva común mantenéis el camino de hielo que aparece una antimagia controlar no muerto cuota de la muerte es la habilidad de la silfie en nocturnas que tiene bastante relación con la build está en día solar aunque también se puede aprovechar mucho en la build de aliento de sindragosa porque va a potenciar vuestro asolar y es básicamente lo que vais a estar utilizando cuando se encontréis en esas ventanas así que bueno al daño aliento de sindragosa y daño del asolar después las pasaremos a leer tenemos la entereza ligada al hielo la espiral de la muerte que si bien no lo vais a utilizar mucho os han incluido el examinenato examimenato vale que he dicho hay una alternancia de la emilane creo bueno no va a tener mucha utilidad espiral de la muerte de por sí pero con examimenato va a tener bastante relevancia a efectos de potencial de sanación que supone ese anime nato dos minutos de utilización extra energía profana para convertirte en un no muerto durante 10 segundos lo que aumenta tu parasitar un 10 por ciento y te hace inmune a los efectos de embelesamiento miedo y sueño espiral de la muerte lo que hace es lanzar una descarga de energía profana al objetivo lo que le infringe una cantidad de daño a las sombras a un enemigo osana una cantidad muy elevada vale 3000 a un aliado no muerto con una cantidad muy elevada para el item level que tengo y bueno para el personaje que tengo aquí consume 40 puntos de poder único vale es anime nato también aumenta tu parasitar de tal forma que vais a sanaros tanto por vais a poder sanaros tanto por la sanación que otorga directamente la espiral de la muerte como por el daño que hagáis a vuestros a vuestros enemigos que se va a transferir en sanación gracias a este aumento del parasitar en un 10% vale ese aumento en un porcentaje y por lo tanto no se encuentra afectado a efectos de los diminis y return que han incluido en las las habilidades vale porque directamente se otorga un porcentaje así que bueno tenéis aquí una utilidad muy buena a efectos de sanación al margen obvia está del golpe letal vale pero esto teniendo en cuenta sobre todo su gestión a efectos de pvp yo creo vale va a ser bastante relevante la forja de runas vale vamos a entrar en el tema de forja de runa porque os han incluido aquí forjas también bastante bastante curiosas leeremos también las antiguas por si acaso hubiesen incluido algún tipo de modificación bueno pues principal para el caballo de la muerte escarcha y sobre todo para la will de aliento sin dragosa y de escarcha es la runa de cuchilla de hielo crea en tu arma una runa que inflige un 17 por ciento de daño con arma extra como daño de escarcha y aumenta un 3% la vulnerabilidad de los enemigos a tus ataques de escarcha acumulándose a tu máximo de cinco veces vale va a ser esto de el de bufo de la cuchilla de escarcha creo que dura 30 segundos ese de bufo 20 no ahora mismo no me acuerdo pero bueno tiene un margen largo de duración vale entonces infringiendo este perjuicio a vuestros enemigos pues vais a poder hacer más daño de todo lo que es vuestras habilidades de daño directamente de escarcha vale después en la otra que teníais esta expansión batalla por aceroz es en runa de gárgola de piel de piedra si no me equivoco graba en tu arma de runas de dos manos una runa que aumenta la armadura un 5% y todas las estadísticas un 5% está quizá estaría más indicada para caballero de la muerte sangre pero bueno en pvp también le podéis sacar algún tipo de partido después teníais la del cruzado caído graba en tu arma una runa que tiene la posibilidad de sanarte un 6% de tu salud máxima y de aumentar tu fuerza un total del 15% durante 15 segundos también lo podéis acumular con el aumento de la fuerza del pilar de escarcha y ahora veremos también la habilidad de las circias nocturnas que también va a jugar a beneficio de este cruzado caído de acuerdo qué otras opciones tenemos bueno pues tenemos la runa de desangramiento graba en tu arma una runa que provoca que tu golpe letal inflinja daño aumentado en función de la salud que te falte que le falte al objetivo perdón cuando tu salud cae por debajo del 35% te sanas un 48% de tu salud máxima durante 8 segundos este efecto no puede ocurrir siempre te va a poner en el momento que ocurra un debufo de 5 minutos vale solamente te puede ocurrir una vez cada 5 minutos puede estar también bastante bien en situaciones puntuales en las que requiere sanación y por eso digo que el tema de la forja de runas puede implicar que sobre todo efectos de pvp y que tengas varias build de armas con varios tipos de runas para aprovechar estos efectos va es bastante interesante tenemos la runa de histeria graba en tu arma una runa que aumenta 20 puntos tu poder único máximo y lo utilizáis en cada una de vuestras armas de una mano va a aumentar el poder único en 40 vale se acumula además tus ataques tienen una probabilidad de aumentar un 20% la generación de poder único durante 8 segundos vale más poder único podría estar bastante bien con la build de aliento de sindragosa sobre todo si la combinamos con una curia en concreto la curia de los vencir porque su habilidad os va a otorgar poder único a lo largo del tiempo vale podéis hacer ventanas muy grandes de aliento de sindragosa vale gargola de piel de piedra ya la hemos leído tenemos de resguardo contra hechizos que puede venir bien frente a caster graba en tu arma una runa que desvía un 3% de todo el daño con hechizos y recibir daño mágico tiene una probabilidad de crear un escudo de absorción de daño mágico igual al 10% de tu salud máxima cuando un enemigo daña el escudo su velocidad de lanzamiento de hechizos se reduce un 10% durante 6 segundos runa de sed infinita graba en tu arma una runa que aumenta un 5% tu velocidad de movimiento también te sana un 5% de tu salud máxima y ganas un 10% de celeridad y velocidad de movimiento cuando matas a un enemigo que otorga experiencia o honor pues para la veo no viene absolutamente nada mal y después tenemos la runa del apocalipsis que estará mejor en el caso del caballero de la muerte profano graba en tu arma una runa que otorga a los ataques de tu necrófago una probabilidad de aplicar uno de los siguientes perjuicios al objetivo muerte reducción de sanación guerra aumenta el daño recibido del caballero de la muerte hambruna reduce el daño infligido al caballero de la muerte estilencia ralentiza al objetivo e inflige daño en el tiempo vale pues ahí otra de utilidad que puede estar bastante bien yo os digo muy interesantes las runas que tenéis a vuestra disposición para esta nueva expansión y sobre todo las combinaciones que podréis hacer bueno tenemos la forma de alma que es la forma la habilidad icónica de la silvia de nocturnas vale que teletransporta y te otorga velocidad de movimiento lo cual está muy bien para el caballero de la muerte el golpe letal mantenéis la helada mental con su rango de 15 metros 15 o 15 segundos de reutilización levantar aliado vale el resurrección en la resurrección en combate tenéis ahora levantar a muerto tenéis aquí un esbirro que puedes utilizar cada dos minutos no hace prácticamente nada de daño sí que está bien por esta habilidad de sacrificio pactado de utilización de dos minutos al igual que el levantar no muerto y supone sacrificar a tu necrófago para infligir 873 puntos de daño a las sombras a 8 enemigos cercanos lo cual es bastante y sanarte un 25 por ciento de tu salud máxima vale realmente sería un cd que ahora mismo pues no está funcionando vale como podéis ver y bueno pues en la utilidad de daño no está muy allá pero por ese efecto secundario o por esta segunda habilidad y que está bien este levantar muerto 20 puntos de poder único cuesta el sacrificio pactado tenéis la orden de oscura que es el típico town el portón de la muerte y os han introducido introducido la zona anti magia vale creáis un caparazón anti magia para el grupo tiene un alcance de 30 metros de utilización solamente dos minutos y lo que hace es que durante 10 segundos reduce el daño con hechizos recibidos por los miembros del grupo banda en un 20% vale 20 20 por ciento reducción de daño con hechizos cada dos minutos está tremendamente bien bueno ímpetu natural que es una habilidad pasiva que otorga la curia que permite transportarte delante cuando estás la forma de alma sobre caballo vallo la pasiva de siempre veterano de la cuarta guerra aumenta el aguante un 10% eso como como siempre yo creo bueno habilidades propias de la especialización de escarcha talento asfixiar bueno el golpe de asolar ataque brutal que infringe una cantidad elevada de daño de tipo físico de base tenéis la explosión ahuyante como siempre consume una runa aplica la fiebre de escarcha que hace mucho daño tenéis ahora como se dé la furia de la vermis de escarcha bueno pues invocáis una vermis de escarcha podéis invocar la cada tres minutos aquí hay un legendario que reduce su tiempo de utilización a la mitad y es mucho daño en aoe sobre todo invoca a la vermis de escarcha que ataca con su aliento a todos los enemigos un radio de 40 hoy perdón de 40 metros pero aunque se me ha ido de página frente a ti lo que infringe una cantidad muy elevada 4000 casi 5000 para este nivel que tengo es mucho de daño de escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 50 por ciento durante 10 segundos efectos de control también muy bien y sobre todo bueno si reducir su tiempo de utilización a un minuto y medio está tremenda con el golpe de escarcha como consumidor de poder único cuerpo a cuerpo infringe daño de escarcha invierno sin remordimientos 20 segundos de utilización consume una runa infringe daño de escarcha reduce velocidad de movimiento un 20% con el talento de paso espectral el pilar de escarcha la utilización 45 segundos el poder de la escarcha aumenta tu fuerza en un 20% durante 15 segundos y cada una que gastes mientras encuentra el hechizo activo aumentará tu fuerza en un 1% extra potenciar arma de runas de utilización 1,8 minutos vale casi 2 minutos pero no llega potencia tu arma de runas lo que hace que obtengas un 15% de celeridad y generas una runa y 5 puntos de poder único al instante y cada 5 segundos durante 20 segundos con el talento de desintegración tenéis en la pasiva de la de la de la blanca a solarte una probabilidad del 45% de provocar que tu siguiente explosión ahuyente no consuma runas inflinja un 300% de daño extra muy interesante afectos de aoe maestría corazón congelado aumento un porcentaje el daño de tus facultades de escarcha máquina de matar tus autoataques y sus golpes bueno los golpes críticos de tus autoataques perdón tiene una probabilidad de hacer que tu siguiente a solar haga daño de escarcha y aseste un golpe crítico poder de los baldíos que ya lo hemos comentado antes el tema este de arma de dos manos o dos armas de una mano potenciación rúnica que también lo hemos comentado y socorro oscuro tras matar a un enemigo que otorga experiencia de honor tu próximo golpe letal en 20 segundos no costará recursos y se genera un 10% más de tu salud máxima así que por ese lado bueno pues genial hemos acabado con las habilidades del caballero de la muerte escarcha vamos a pasar a comentar los talentos en la primera línea tenemos ataque inexorable obtienes ataque inexorable cada 8 segundos se acumula hasta 5 veces ya solar consume una carga para infligir 326 puntos de daño de escarcha extras garfas heladas tus habilidades que gastan poder único aumenta la velocidad de tus ataques cuerpo a cuerpo un 5% durante 6 segundos y se acumula un máximo de hasta tres veces y después tenéis colación frío pasivo cada dos segundos obtienes una acumulación de corazón frío lo que provoca que tu siguiente cadena de hielo inflinja una cantidad de daño extra y se acumula hasta 20 veces creo que actualmente lo que más se lleva es corazón frío pero parece ser que ahora en lo que es el alfabeta lo que más está rentando es el ataque inexorable vale más que las garfas heladas y tal así que bueno de momento es lo que tenemos en la línea 25 atenuación rúnica esta también ha cambiado un poquito los ataques automáticos tiene una probabilidad de generar 5 puntos de poder único en lugar de creo que actualmente tiene tres puntos de poder único eficiencia asesina consumir el efecto de máquina de matar tiene un 50% de probabilidad de otorgarte una runa intuitivamente podríamos pensar que esta eficiencia asesina podría estar mejor con armas de dos manos con un único arma de dos manos porque nos vamos a centrar más en el daño de la solar y el efecto máquina de matar y tal pero no sé si es que hay algún tipo de bug está funcionando ahora mejor atenuación rúnica vale a pesar de que con un arma de dos manos tenemos menos ataques automáticos y tal bueno después la otra opción sería cuernos de invierno de utilización 45 segundos obtienes dos runas y generar 25 puntos de poder único la línea 30 tenemos el alcance mortífero aumenta 10 metros el alcance de atracción letal y matar un enemigo que otorga experiencia de honor reinicia el tiempo de utilización asfixiar 45 segundos de utilización instantáneo alcanza 20 metros levantas el objetivo le aplasta la garganta y lo aturde durante 6 segundos y después tenemos el granizo cegador un minuto de utilización los objetivos en un cono frente a ti quedan cegados lo que provoca que deambulen desorientados durante 5 segundos y el daño puede cancelar este efecto cuando granizo cegador termina los enemigos se ralentizan un 50 por ciento durante 6 segundos vale tenemos el efecto propio el granizo cegador y después el efecto de cuando granizo cegador acaba vale que se ralentizan 6 segundos son 50 por ciento no está mal afecto de control tiene un minuto de utilización yo casi que prefiero el asfixiar vale pero bueno para control en aoe granizo cegador no vendría tampoco no vendría en absoluto mal línea 35 avalancha lanzar explosión aullante con el hada blanca activa hace que caigan carámanos dentados sobre los enemigos cercanos de tu objetivo lo que le inflinge daño de escarcha bueno pulso congelado mientras tengas menos de tres lunas completas tus ataques automáticos irradian un frío intenso que inflige una serie de daño de escarcha a todos los enemigos cercanos y guadaña de escarcha guadaña de escarcha yo creo que la tienen que reajustar porque actualmente no se integra en lo que son pues las habilidades de curia conductos y demás vale entonces pues como que no renta coger guadaña escarcha para ningún tipo de contenido guadaña escarcha entiendo que debería tener su lugar en algún tipo de contenido en algún tipo de build y lo que no puede ser es que quede fuera de todo lo que es la definición de habilidades del caballero de la muerte vale yo creo que la cabrón integrando con las curias con los conductos y legendarios todo ese tipo de cosas bueno vamos a pasar a la siguiente línea esperemos que así sea línea 40 escarcha permanente el daño de tus ataques automáticos total con escudo de absorción igual al 40% de daño inflingido paso espectral movilidad y pacto de la muerte que no sé si lo han relocado un poquito voy a leerlo utilización dos minutos crea un pacto de la muerte que te sana un 50% de tu salud máxima pero que absorbe la sanación recibida por un valor equivalente al 30% de tu salud máxima durante 15 segundos línea 45 tormenta inminente cada una gastada durante invierno sin remordimientos aumenta tu daño un 10% y otorga y aumenta perdón su duración en 0 5 segundos presencia hipotérmica este es nuevo y tiene 45 segundos de utilización acoges al hielo en tus venas lo que reduce un 35 por ciento el coste poder único tus facultades durante ocho segundos no activa el tiempo de la utilización global es decir que no se encuentra dentro del global cd en teoría este talento debería estar bastante bien con aliento de sindragos y tal pero se queda un poquito flojo vale este talento viene a reemplazar lo que era pues la furia la vermis descarcha dentro de esta línea y después tenemos el avance glacial que lo han retocado y parece que ahora está funcionando bastante bien vale que puede ser una opción viable de utilización 5,3 segundos parece ser verde eso quiere decir que se reduce por celeridad 30 puntos de poder único de coste invoca púas glaciales desde el suelo que avanzan infligen cada una de ellas un daño de escarcha y aplican cuchilla de hielo a los enemigos cercanos a su punto de erupción línea 50 bueno aquí tenemos el setelo desintegración y aliento sin dragosa actualmente pues o bien como hemos comentado desintegración o aliento sin dragosa porque se te lo no a pesar de que es lo que se está utilizando ahora al final de batalla por aceroz pues por lo que tengo entendido con la desaparición de todo lo que son vuestras es bueno las esencias y pero las habilidades estas de los rasgos de acerita y todo ese tipo de cuestiones pues ya no renta tanto vale ya no renta y por lo tanto lo que más está rentando valga la redundancia aquí en salud es o desintegración o aliento de sin dragosa por la sinergia que tienen con las habilidades de curia y toda esta este nuevo sistema de progresión bueno pues aprovechando que estamos aquí con las sílfides nocturnas vamos a leer lo que es la habilidad de curia de las sílfides nocturnas vale no lo comentado pero dentro de las habilidades base también tenéis la muerte y descomposición la muerte y descomposición si elegís no renta para utilizarla vale realmente pero si alguien elegís la sílfides nocturnas como curia se encuentra se trata de una habilidad que va a entrar en vuestra rotación porque cuota de la muerte que es la habilidad de las sílfides nocturnas reemplaza muerte y descomposición cuesta una runa tiene una reutilización de 30 segundos y lo que hace es corromper un área determinada hace una cantidad de daño de las sombras durante 10 segundos a los objetivos que se encuentren dentro de este área siempre que te encuentres dentro del área de cuota de la muerte tus asolares golpearán hasta un objetivo adicional y le infligirán o le aplicarán mejor dicho la cuota de la muerte durante 12 segundos que es esto de cuota la muerte pues se trata de un debufo que lo que supone es que reduce el daño que el enemigo inflige al caballo de la muerte en un 1% hasta un máximo del 8% y este poder se va a transferir a ti en forma de fuerza vale de tal forma que cada vez que golpes a un enemigo a través de asolar vas a aplicarle a él y a otro adicional esta cuota de la muerte vas a ir acumulando el efecto de cuota de la muerte lo que hace que reduzca el daño recibido por esos ese conjunto de enemigos y a su vez va a incrementar tu fuerza de tal forma que ya veis aquí que tiene pues mucha sinergia con el pilar de escarcha y al provocar clic por los asolares pues tiene mucha potencia con desintegración y con un arma de dos manos que va a hacer a solares súper potentes es una pena que no funcione pues con la guadaña está de escarcha ni nada por el estilo que no tenga ningún tipo de sinergia pero bueno de momento pues ya veis que la solar se convierte en una habilidad de de daño en agua básicamente que se suma al invierno sin remordimiento que se suma al al estaqueo la acumulación de fuerza gracias al pilar de escarcha que también se puede sumar al aumento de fuerza que os daba vuestra runa del cruzado caído de tal forma que tenéis ventanas de bush muy potentes con con esa build vale no obstante como cuota la muerte también facilita el uso o incentiva mejor dicho el uso de asolares también cabe utilizarla dentro de aliento de sin dragosa porque dentro de aliento de sin dragosa vosotros lo que vais a estar es consumiendo runas para ir generando poder único no obstante hay otra curia como digo la de los vencid es pues interesante a estos efectos vale porque va a suponer una regeneración pasiva de poder único y también bueno quizás sea más rentable en ese caso que cuota la muerte así que bueno por ese lado hemos tratado la tema de la curia de las circias nocturnas al final del vídeo voy a cambiar de personaje con otro que se encuentra ahora mismo en orivos la capital y vamos a ver el resto de habilidades de curia vale así que no os descolgues por ese lado tema de conductos vale vamos a ver los conductos los tengo por aquí porque no he hecho la cadena de misiones para desbloquear este efecto ahora te obligan a hacer una serie de misiones de mundo y te las fauces y tal y pues bueno si me da tiempo entre que pruebo las diferentes spec y tal pues lo iré haciendo pero si no sencillamente por conocerlos no voy a perder más el tiempo en ese en ese aspecto después veremos los los legendarios vale bueno que tenemos conductos de potencia respecto al cabello de la muerte la especialización de escarcha a solar aumenta el daño de tu siguiente golpe de escarcha un 10% y se va a acumular hasta dos veces bueno pues también va muy bien con la build de desintegración y este sistema de alternancia entre consumo de runas consumo de poder único tenemos frío cortante invierno sin remordimiento se inflige un 2% más de daño a los enemigos que golpea se va a acumular hasta 10 veces también interesante también con otro legendario que después leeremos prenez y desaforado golpe de escarcha aumenta tu fuerza hasta un 1% durante 6 segundos se acumula hasta 5 veces otra vez muy interesante con la habilidad de la silvide nocturnas con la runa del cruzado caído con el pilar de escarcha y con la build de desintegración y esta alternancia entre consumo de runas consumo de poder único es que todo está está bastante bien vale está bastante bien estructurado frío acelerado tu potenciación de arma de runa sin potenciar arma de runas tiene su tiempo de utilización reducido en un 10% y te garantiza un 5% adicional de celeridad también muy interesante efectos de maximizar la regeneración de poder único y de runas durante esas ventanas y después tenemos suelo marchito que sería el conducto propio de la curia de las silvides nocturnas que hace cuota la muerte inflinja un 15% más de daño también tenemos conductos de robustez el primero de ellos se llama caparazón reforzado el radio de la zona antimagia aumenta un 15% y su duración aumenta en un segundo huesos endurecidos mientras es anime nato está activo el daño que recibe se reduce en un 5% ya recordáis que hemos comentado antes el tema de anime nato y la posibilidad de sanarte en esas ventanas y por último dentro de los conductos de robustez tenemos avidez insaciable la sanación mínima de golpe letal aumenta en un 1% pues bastante poquito no pero el tema este de san y menato muy bien y por último conductos de sutileza avanza la muerte te otorga un 10% extra de velocidad de movimiento durante los primeros tres segundos un bus de velocidad al inicio vale que está también bastante bien se denomina este conducto viento fugaz otro conducto de sutileza sería temple helado el tiempo de utilización de interés al ligado al hielo se reduce en 15 segundos agarre infinito atracción letal reduce un 25% la velocidad de movimiento del enemigo durante 5 segundos también interesante ahora lo veremos con otro conducto con otro perdón legendario y con la habilidad de los necroseñores y después tenemos drenaje de espíritu interrumpir un enemigo con el hada mental otorga cinco puntos de poder único bueno pues otro incentivo más afectos de recursos para interrumpir a nuestros enemigos vale pues ahora lo que vamos a ver son los legendarios y primero antes de nada el que llevo yo equipado ahora mismo que se llama voluntad de coltira creo vamos a hacerlo así para que los veáis todos juntos vale favor de coltira perdón bueno supone que a solar inflinja un 10% más de daño y tiene un 15% de probabilidad de devolver dos runas bueno pues ya veis todo orientado al tema de la desintegración y jugar con la habilidad de las sílcides nocturnas otro legendario que también está muy bien es ira del campeón congelado a solar tiene un 15% más de probabilidad de activar el hada blanca y explosión aullante genera 8 puntos de poder único mientras el hada blanca se encuentre activa otro legendario frío cortante el daño de invierno sin remordimiento aumenta en un 15% y la primera vez que invierno sin remordimiento inflige daño a tres enemigos distintos obtienes el hada blanca vale pues este para daño en aoe mítica exclusiva pues bien estupendamente había alguna relación con invierno sin remordimiento creo que habíamos leído antes a ver si lo encuentro yo por aquí pueden saber aquí está el conducto de frío cortante invierno sin remordimiento se inflige un 2% más de daño a los enemigos que golpea y se acumula hasta 10 veces vale también interesante con este con este legendario conducto y por último específico del escarcha tenemos cero absoluto puridad la vermis de escarcha tiene 50 por ciento menos de tiempo de utilización y congela a todos los enemigos golpeados durante tres segundos vale pues más daño por vuestro principal cd y más utilidad de efectos de control generales de caballo de la muerte tenéis coraza infectada de cepas usan lanzamientos de fiebre de escarcha peste de sangre y peste virulenta también aplican las otras dos enfermedades con efectividad reducida es mucho el daño que hacemos con fiebre de escarcha vale así que este legendario quizás tenga su utilidad en combates largos y tal atracción de lo eterno durante tres segundos tras lanzar atracción letal puedes lanzar el hechizo de nuevo ignorando su tiempo de reutilización este es el legendario que os comentaba combinado con la curia de los necroseñores y combinado con agarre infinito el conducto de sutileza que hacía que atracción letal tenga o reduzca un 25% la velocidad de movimiento del enemigo durante cinco segundos venga tenemos otro legendario que se llama pesadilla tus esbirros y tú obtenéis un 10% de celeridad mientras estáis dentro de tu muerte y descomposición y los enemigos dañados por tu muerte y descomposición tiene una probabilidad de agazaparse asustados en el sitio durante tres segundos bueno pues afectos de control y tal quizás mejor pues para caballo de la muerte profano o sangre incluso pero bueno no está nada mal y por último abrazo de la muerte aumenta un 100% la duración de caparazón anti magia y todo el daño que absorbe te sana bueno vamos a quitarnos aquí porque están estos tonteando con la forma de alma ya veis que la gente pues está ya desbloqueando otras apariencias y tal una cosilla de esto de la forma de alma vale en forma de alma no se me activó el tiempo de utilización no puedes utilizar ninguna habilidad vale entonces os aconsejo que os hagáis alguna macro de éstas que eliminan perdón a ver si soy capaz de escribir mientras hablo estas que eliminan las auras vale para que si estáis una mazmorra y tal pues podéis salir de la forma de alma no tendréis que hacer clic derecho sobre el bufillo que os pone para poder eliminar la forma y seguir haciendo dps no os deja hacer ninguna habilidad vale que yo esperaba que la habilidad cuando hicierais o que la pasiva está la forma de alma cuando hicierais alguna habilidad pues automáticamente se cancelará y saliera de ella pero bueno de momento no está funcionando no está funcionando así así que bueno pues ya hemos visto ya hemos visto todo voy a cambiar de personaje y vamos a ver el resto de las habilidades de curia y cómo se pueden integrar a efectos de talentos y de build bueno pues por aquí me tenéis en orivos con otro caballero de la muerte y en este caso vamos a empezar probando la habilidad de la curia de los vencir que es la que os comentaba que se integraba mejor dentro de lo que es la build de aliento de sindragosa que supone esta habilidad se llama niebla enjambradora y tiene una reutilización de un minuto consume una runa como veis pues bueno podéis utilizarla dos veces dentro de cada aliento de sindragosa vale una podéis combinar con aliento de sindragosa una vez otra vez utilizarla sola y el próximo aliento de sindragosa estaría disponible consume una runa de utilización un minuto como digo una densa niebla te rodea durante ocho segundos lo que aumenta un 10% tu esquivar inflige una cantidad de daño a las sombras cada segundo a los enemigos un ratio de 10 metros y cada vez que inflige daño obtienes tres puntos de poder único hasta un máximo de 15 puntos de poder único vale 15 puntos por cada ti que se hace cada segundo por lo tanto 15 puntos de poder único por segundo es mucha tela dependerá un poquito los objetivos que estáis golpeando y tal pero se trata de una muy buena habilidad vale voy a intentar hacer un poco así como un opening así un poco ya sabéis que yo cabello de la muerte muy poquito pero vamos a ver qué que nos sale por aquí vale tenemos que invierno sin los mordimientos el pilar que seguimos a consumir vale a ver lo que me ha salido por aquí bueno no ha estado mal de daño vale he aprovechado bastante el aliento de sindragosa de acuerdo bueno pues como veis pues hasta un patán como yo puede hacer bastante daño la cuestión sería que que hubiera aplicado el de bufo de cómo se llama de cuchilla de hielo a los dos enemigos vale para que tuviésemos el máximo de dps pero bueno como habéis visto no está mal lo único que se basa mucho en esa en esos momentos de burs y tal y cual vale pero bueno no está en absoluto nada mal después algo de lo que informar los necroseñores que sería la siguiente que yo creo que está bien sobre todo a efectos de de pvp jugador contra jugador la habilidad exterminar extremidad abominable bueno básicamente se trata de una especie de atracción letal pero a lo bestia vale siempre va a traer a ti los enemigos de tal forma que los tengas a rango el problema en pv es pues que puede fastidiar un poquillo al tanque salvo que estéis hablando y tal y obviamente siempre esté cerca de él pues que sea una habilidad que te sirva para mantener todo el grupo cerca y hacerle daño de la muerte y descomposición del invierno sin remordimientos del aliento de sindragosa siempre tener a todos los miembros de enemigos juntos para hacerles el máximo daño posible utilización dos minutos pues sacas de ti una serie de brazos adicionales durante 12 segundos cada segundo hace daño a las sombras hasta un máximo de cinco enemigos y atrae hace ti aquellos enemigos desde su localización si se alejan más de ocho yardas de ti la primera vez que atraes a los enemigos vas a ganar el efecto de helada bueno helada mental no sé si me estoy equivocando con el mago escarcha vale el efecto se llama prime en inglés que es helada blanca vale tiene el efecto de helada blanca estos brazos de abominaciones solamente pueden atraer al mismo objetivo una vez cada cuatro segundos entonces pues para que veáis un poquito el efecto es un poco locura vale es como atrae a los enemigos bueno ese enemigo es salen de aquí como cosillas como rayos que son realmente los brazos de las abominaciones que atraen a los enemigos cuando se alejan más de una serie de metros como habéis visto me ha dado la helada blanca vale bueno pues sería un poco la utilidad de ceño las sombras tal y afectos de control pues puede venir también bastante bastante bien y la los crianos desea ser de utilidad pues es un poco bueno no está ni mal ni bien para ningún tipo de build es decente de un reutilización bastante cortita de un minuto y bueno pues también puede ser de utilidad vale se llama encadenar a los indignos un minuto de utilización alcance 30 metros y bueno infliges daño al objetivo reduce ese daño que él te realiza en un 5% y le haces daño al cano durante 14 segundos no es un daño muy elevado 2500 durante 14 segundos pues la verdad es que no es un daño muy muy impresionante cuando encadenar a los indignos se encuentra activo en un enemigo tu ataque de daño directo que consuman runas tienen un 50% de probabilidad de hacer que este efecto de encadenar a los indignos se aplique a un enemigo que se encuentre cercano a ti pues es una habilidad que hace un daño arcano adicional que tiene posibilidad de spread de repartirse en enemigos cercanos con un tiempo de utilización bastante cortito y bueno pero realmente no tiene mucha sinergia comparado con las otras que habéis visto que tienen pues más más utilidad no afecto de lo que es la google este efecto de reducción del daño pues también podría ser considerable pero al fin y al cabo con los vencir también creo que te daba esquiva no aquí aumentaba tu fuerza con las sílcides nocturnas y tal quiero decir que las otras parecían bastante más interesantes y bueno yo creo que ya con esto acabamos al caballero de la muerte escarcha espero que os haya servido que eso haya sido interesante que pases un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo yo lo veo bien vale yo veo bastante bien al caballero de la muerte escarcha era un aspecto o una clase que no me llama mucho pero ahora mismo la verdad que me ha resultado bastante interesante y yo creo que sí que la voy a jugar la próxima expansión vale la tenía descartada pero gracias quizás a vosotros y a vuestra insistencia porque hiciera de caballero de la muerte pues la hay podido descubrir vale bueno que paséis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo por haceros que nos vemos en el próximo vídeo